A 60 años de que México y el mundo perdiera a uno de los muralistas y retratistas más importantes, aún se recuerda por su legado con obras que tenían un alto contenido social, las cuales plasmó en distintos edificios públicos. Fue creador de diversos murales en el ahora conocido como Centro Histórico de la Ciudad de México. Nacido en Guanajuato el 8 de diciembre de 1886, Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno, Estanislao de la Rivera y Barrientos, Acosta y Rodríguez, mejor conocido como Diego Rivera, fue destacado por sus obras plasmadas en los edificios de la Secretaría de Educación Pública y en el Palacio de Bellas Artes. Algunas obras poco conocidas fueron La Mujer del Pozo, Bañista de Tehuantepet, La Melondera, Mujer Sentada, Retrato de Linda Cristian, entre otras que sí fueron conocidas y lo hicieron un famoso e importante muralista. Diego Rivera murió un 24 de noviembre de 1957 y en su honor existe un museo mural, Diego Rivera, en el que se realizan actividades con el propósito de acercar al público a la vida y obra del muralista. Para Abacon, Marlene Morales.